Buenas tardes, quisiera comenzar agradeciendo la invitación para estar hoy con ustedes de las mujeres del Observatorio de Género del Círculo de Publicidad, a Elle, a Sonsoles, a las Fernandas, que me ayudaron muchísimo a pensar un poco esta presentación. Creo que a esta altura son un poco coautoras de lo que voy a presentar, porque hubo una lluvia de ideas y un intercambio que me parece que fue para mí muy enriquecedor, porque yo vengo del mundo de la ciencia, de la ecología en particular, que es la ciencia que estudia la vida en el planeta, y realmente de publicidad no sé nada, hasta el día de hoy eran mundos paralelos, y hasta los últimos días en que empezamos a discutir un poco qué podía aportar yo desde los temas de ambiente, y cómo se comunican los temas de ambiente, y eso cómo toca a la publicidad y viceversa. Yo tuve la suerte de poder estudiar, además de la Universidad de la República, en la Universidad de Liverpool y en la Universidad de Horus en Dinamarca, donde hice maestría y doctorado respectivamente. Estos son países que tienen un lugar ganado en el mundo, entre otras cosas, por su aporte de grandes artistas que lograron comunicar su mensaje de forma extraordinaria. Los Beatles en Liverpool y Hans Christian Andersen en Dinamarca, autor de un sinnúmero de cuentos y fábulas que siguen siendo relevantes al día de hoy, como La Sirenita, El Patito Feo, Las Ropas del Emperador, Soldadito de Plomo, etcétera. Pero además de generar grandes artistas y lograr comunicar los mensajes que ellos tenían para el mundo, son sitios que son muy fuertes científicamente en mi área, en la ecología. Yo tuve esa suerte entonces de poder profundizar los estudios que empecé en Uruguay en estas áreas y poder aprender muchísimo de gente realmente sabia en estos temas. Y alguna de las ideas de mis maestros es de lo que quiero comentarles hoy. Bueno, el tema de comunicación y ciencia, hay un prejuicio creo que muy bien fundamentado de que los científicos somos horribles comunicando, que trabajamos en temas incomprensibles y somos aún más ilegibles y nerds para el resto, que lo que hacemos no es muy relevante porque básicamente es incomprensible. Y las chicas me planteaban que sueles hablar, bueno, el desafío de las mujeres científicas, a ver qué tan hábiles somos para comunicarnos. Y bueno, no sé, después veremos si esta presentación encaja con ese prejuicio o logramos un intercambio, una charla en donde cada uno ponga un poco de su área. Y una de las preguntas que surgió en esta presentación de estos días, en el pensar, bueno, cómo acercar los temas ambientales y traducirlos al mundo de la publicidad, al mundo de la comunicación. Una pregunta, me decían, bueno, realmente nadie cree en el cambio climático o en el cambio global, porque si creyéramos no estaríamos haciendo las cosas que hacemos. Entonces, en el fondo, lo creemos en superficie, pero en el fondo se ve que no, porque si no, algo realmente estamos haciendo muy mal. ¿Y por qué no creemos? ¿Por qué no creemos lo suficiente? Hay algo de que, ¿qué esperamos que pase con el cambio climático? También me decían, bueno, porque los científicos hace años que vienen anunciando catástrofes y al final no pasa nada. ¿Qué es no pasa nada? O sea, ¿qué es lo que esperamos que pase? Cosas como esta, como la película El Día Después del Mañana, que de un día para otro se congeló Nueva York y pasó muertes, una cosa espantosa. Siempre igual el padre puede salvar a su hijo, ¿no? Siempre la aventura típica de este tipo de películas, que arranca con un tema relevante para la actualidad, como es el cambio climático, y la transforma en una película de acción y ciencia ficción igual que cualquier otra, totalmente olvidable. Entonces, este tipo de comunicación no ayuda a instalar el tema. Porque vamos, vemos la película y después seguimos como si nada, porque es irreal. No nos acerca realmente al tema. Después tenemos comunicaciones de revistas que generan opinión, como la revista Times, ¿no? Que hace pocos años empezó a poner el tema en el tapete y esto hace que el público general por primera vez se acerca a estos temas, ¿no? Llega un mensaje de que tienen que preocuparse porque la cosa realmente es complicada. Pocos años después, parece que según Times no es tan grave, ¿sí? Por cuestiones menores dentro de la comunidad científica que trabaja en esto. Y después estamos los científicos que acá a la izquierda, ¿sí? Esta es la foto de un artículo clásico de cómo nos comunicamos entre nosotros. Y generamos artículos que explican por qué hacemos lo que hacemos, cómo lo hacemos, qué encontramos. No sé cómo sacar esta manito. Lo voy a dejar por acá, lo agarro para cambiarlas ya. Entonces, esa foto, esa carátula muestra cómo hacemos toda una investigación, la publicamos en inglés con términos técnicos muy específicos. Es muy difícil que alguien, incluso sabiendo inglés, pueda realmente entender la cosa. Y por otro lado tenemos los artistas, en este caso un artista en particular, que hizo una exhibición sobre el mismo tema, que es la contaminación de plásticos y cómo eso está afectando a los océanos. Entonces tenemos, como los científicos lo decimos, de una forma rigurosa, objetiva, fría, y el artista. El artista, uno ve esa foto y es muy difícil ser indiferente. Te llega al corazón, al estómago, algo te genera eso. Es realmente muy difícil quedarse quieto viendo esa imagen. Entonces, eso nos lleva a que hay ideas de cómo funciona la cosa que no están permeando, a que están quedando dentro de la academia del mundo científico y no están saliendo, a pesar de que sean ideas o conocimientos que hace mucho que están en la vuelta, dentro del mundo científico. Por ejemplo, esta idea estaba hace tiempo y creo que sigue todavía en el público en general, y es que nuestro planeta está determinado por fuerzas físicas, fuerzas químicas, y lo biológico es consecuencia de eso. Entonces, la biósfera, que es, imagínense, la capita finísima de poquitos kilómetros que rodea al planeta y donde la vida es posible. Eso es la biósfera. Es un espacio ínfimo. Y solo ahí la vida es posible. Entonces, esta idea es que la biósfera es consecuencia de física y química. Pero, desde hace años, ya entendemos claramente que la biósfera es resultado de la vida. Nuestra biósfera, nuestra atmósfera, es producto de procesos biológicos, de que los organismos vivos toman esa física, esa química, la transforman y generan la biósfera como la conocemos hoy. El oxígeno. ¿Qué es el oxígeno? Es un subproducto, tomando uno de los términos de hoy, de la fotosíntesis. La fotosíntesis aparece como proceso biológico hace unos cuantos billones de años por parte de cianobacterias, que tal vez han escuchado hablar, porque están de moda hoy día, como organismos potencialmente tóxicos en el agua, en la naturaleza. Esos organismos que hoy nos preocupan por sus toxinas, generaron el oxígeno que hoy respiramos y que permite la vida como la conocemos. Además del oxígeno, vemos el agua dulce. Esas son las características de nuestro planeta que permiten la vida. Oxígeno y agua dulce. Entonces, el agua dulce, si bien nuestro planeta, conocido como el planeta azul, el planeta de agua, el agua dulce es una minimísima parte. De toda el agua que hay en el planeta, solo el 0,01% es agua dulce disponible. ¿Por qué? Porque el agua dulce de por sí es poca, pero la mayoría está en forma de hielo. En el polo norte y el polo sur en glaciares o en los glaciares terrestres. Piensa en la Patagonia, el sur de Argentina y Chile. La mayor parte del agua dulce es hielo. Entonces, lo que podemos nosotros acceder es ese poquísimo. Entonces, acceder y utilizar. En estas imágenes vemos una de las lagunas costeras, Laguna de Rocha y un embalse en el Arroyo San Francisco, que es fuente de agua potable de la ciudad de Minas. Entonces, estos ecosistemas naturales generan una serie de recursos o de procesos que son los que permiten la vida de los cuales nosotros, la humanidad, nos beneficiamos. Este concepto surge el de los ecosistemas como brindadores de servicios para la humanidad. Surge en el año 2005, en el cual se le pidió a miles de científicos, las Naciones Unidas le pidió a miles de científicos de distintas disciplinas que evaluaran el estado de los ecosistemas del planeta. Es lo que se llama la evaluación de los ecosistemas del milenio. Y generaron, entonces, una clasificación de las cosas, sean materiales o inmateriales, que la humanidad utiliza sabiéndolo o no de los ecosistemas. Entonces, se clasificó, bueno, hay ecosistemas o todos los ecosistemas producen estas cosas en mayor o menor medida. Condiciones de sostén, sostén físico, que permita la vida, el hábitat para otros organismos. Generan alimento, generan agua, generan energía. Regulan el clima, regulan la composición de la atmósfera. Piensan en las selvas, los bosques. Capturan el CO2 y liberan oxígeno. Cambian la composición de la atmósfera. Y generan un bienestar intangible. Esos son lo que llaman los servicios culturales o recreativos, religiosos. Hay un vínculo de distintas culturas, distintos grupos con los ecosistemas, que generan un valor más allá de esa generación de productos o de procesos de los cuales nosotros, sabiéndolo o no, dependemos. Esta es una aproximación que busca ponerle valor a lo que no tiene valor, lo que sea Michelle hoy. Hay cosas que no tienen valor, de tanto valor que tienen. Esta aproximación es muy pragmática. Quiere traducir cosas que son tan gigantes como la atmósfera que tenemos a algo que podamos entender, relacionar y eventualmente hay gente que intenta ponerle un valor económico. Bueno, si arruinamos la composición de la atmósfera, la tuviéramos que arreglar. ¿Cuánto tendríamos que pagar? Si no dependiéramos de la naturaleza para hacerlo, tendríamos que hacer nosotros con la tecnología. ¿Cuánto hay que pagar? Esa es una forma de pensarla muy materialista, muy pragmática, de poner valor en pesos, en dólares, a lo que generan los ecosistemas. Hay otras, por supuesto, otras aproximaciones, otras cosmovisiones, otras narrativas de cómo vincularse a la naturaleza. Esta es la que, desde el sistema occidental, y basado en conocimiento científico actual, una de las que se propone. Entonces, ¿qué características tienen? No voy a entrar mucho en detalle, estas son cosas más técnicas, pero los ecosistemas naturales tienen una serie de características que les permiten generar esos procesos y esos materiales. Esas son características que todos tienen. En primer lugar, los ecosistemas de la naturaleza, la mayoría son poco fértiles y tienen pocos nutrientes, poco alimento disponible para las plantas y demás organismos. ¿Sí? Piensen que nosotros con la agricultura lo que hacemos es fertilizar. En el jardín queremos más plantas, las fertilizamos. ¿Por qué? Porque la naturaleza tiene poco disponible. Hay una gran biodiversidad, cantidad de especies, cantidad de variación dentro de las especies. En general, en todos los ecosistemas hay depredadores, o sea, organismos carnívoros, que son los que estamos eliminando del planeta, por distintas razones, no vamos a entrar. ¿Todo eso qué genera? Es una variación, un pool genético, una variabilidad que hay naturalmente, que es lo que le permite a los ecosistemas hacerse frente al cambio, mediante el proceso de selección natural. Cambian las condiciones y siempre va a haber alguna especie, alguna variante que va a poder acomodarse. Esa capacidad de cambio frente a lo que pasa de afuera. Entonces, eso hace que estos ecosistemas sean autorregulados. Eso, en resumen, esos son los sistemas naturales. Pero los hemos modificado de forma tremenda. Hoy se hablaba del tiempo, el paso del tiempo, las distintas eras vistas desde la humanidad, de cómo ha cambiado la forma de cómo la humanidad se relaciona con la naturaleza y con fuerzas superiores, cómo nos relacionamos entre nosotros. Hay otra forma de entender la historia y es una forma más geológica. Acá vemos a la derecha lo que son las eras, desde el punto de vista geológico. ¿Por qué? Porque hablan de cambios tremendos que existen en el planeta, cambios que ocurren en miles o en millones de años, no son perceptibles para nosotros. Hasta ahora. Vivimos en lo que mucha gente está planteando esta idea, que ya no estamos más en el Holoceno, que fue los últimos 10.000, 12.000 años, sino que estamos en la edad del Antropoceno, que es la era de la humanidad. Esto se está discutiendo y este año seguramente se llega de forma académica a decir si sí o si no. Vamos a decir que oficialmente cambiamos de era y estamos entonces en esta nueva. ¿En qué se caracteriza esta era? Muy rápidamente y también es muy notable que coincida el inicio de la postmodernidad, que se llevaba más o menos al fin de la Segunda Guerra Mundial. Se planteaba como que ese podía ser un inicio con discusión entre los académicos, pero ese puede ser un inicio. Y bueno, ese es el inicio que muchos académicos de esta área plantean para el origen del Antropoceno. ¿Por qué? Si miran cualquiera de estas gráficas, vamos a ver la de arriba a la izquierda, es más fácil señalar con la mano allá arriba, es población mundial, a modo de ejemplo. Todas estas figuras indican una tendencia de una variable social o económica, con las cantidades del lado izquierdo, y acá abajo, en el eje de las X, es el tiempo. Y en rojo no lo ven, pero está en 1950. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos, la mayoría de las variables, ven que a partir de ese punto rojo se dispara todo, todo se acelera. Eso se conoce como la gran aceleración de procesos que arrancaron, muchos de ellos con la revolución industrial, pero que a partir de 1950 se disparan. Entonces la población mundial, el PBI real, la inversión extranjera, consumo de fertilizantes, consumo de energía, población, generación de grandes represas, uso del agua, producción de papel, turismo, telecomunicaciones, teletransportaciones. Todos esos son procesos estrictamente humanos que, dicho mal y pronto, se fueron al carajo a partir de los años 50. Y esto tiene un correlato inmediato con procesos del planeta, procesos de lo que se llama el sistema terrestre. Entonces, vemos que hay una asociación. ¿Qué estamos viendo? De nuevo está marcado en rojo 1950 en la parte de abajo y ven que en toda esta serie de variables también se dispara. ¿Qué es? La concentración de CO2 en la atmósfera, la concentración de óxido nitroso, gases de efecto invernadero, además de ser muy tóxicos, concentración de metano en el aire, temperatura de la atmósfera, temperatura de la superficie terrestre, acidificación de los océanos, y así seguimos. Son respuestas del planeta que coinciden con esos procesos estrictamente humanos. Y es muy notable que eso, entonces, indica que desde los años 50 hasta hoy, o sea, lo que dura una generación, la generación de nuestros padres, transformamos el funcionamiento del planeta. Es imponente. Por eso es que hay gente que plantea que esta edad tendría que llamarse la edad de la monedad, el antropoceno, porque logramos cambiar la composición del planeta. O sea, es una fuerza impresionante a nivel geológico. Ya no son cambios menores. Estos son cambios realmente gigantes. Esta frase, no hay hechos alternativos. ¿Por qué? Porque desde muchos gobiernos, actualmente con Trump a la cabeza, dicen, no, estos son hechos, pero hay otros hechos. No, no hay otros hechos. Los hechos son hechos. Podemos discutir qué hacemos con esto. Pero estos son datos. Estos son hechos. Esto es así. Y hay suficiente evidencia para demostrarlo. ¿Qué hacemos? Ahí ya pasamos a otra situación. Entonces, en esa misma línea, otro grupo de científicos plantea este concepto. El de los límites planetarios. Esta es una idea que surge en el año 2009 y ha ido evolucionando, enriqueciéndose con aportes de distintas disciplinas. Y plantea que hay nueve procesos que le dan estabilidad al planeta y a la vida tal como la conocemos. Son distintos de cambio climático, integridad de la biósfera, la cantidad de ozono, la cantidad de tierra, de superficie de tierra que se ha cambiado, que ahora se traduce a la cantidad de selva que se ha perdido. Así son distintos indicadores. Y ellos plantearon que con el conocimiento científico actual, se estima y está simbolizado en esta figura, ese círculo verde interior, es cuánto podemos cambiar sin poner en riesgo nuestra propia vida y las generaciones que vienen. ¿Hasta cuándo podemos hinchar al sistema sin que se rompa? Ese sería el espacio seguro para la humanidad, dicen. Pero bueno, hemos forzado todo lo que vimos antes. Hemos cambiado un montón de cosas. Entonces, este grupo de investigadores plantea que para varios de estos procesos, específicamente para cuatro de esos nueve, nos pasamos. Ya estamos en una situación de alto riesgo. Estamos varios en la zona amarilla y otros en zona roja. Ya de eso no hay posibilidad de retorno. Ya estamos en una situación que no sabemos qué va a pasar con esos procesos en particular. Un poco también cosas que planteaba Michelle, hay situaciones que se van dando de a poco, pero llega un momento en que cambia esa saturación que él decía. Bueno, acá se plantea... Entonces, para algunas cosas ya pasamos ese nivel de saturación. No sabemos en la sinergia entre esos procesos hasta dónde pueden llegar a ser las consecuencias. Pero que estamos en una situación complicada parece más que claro. Bueno, el cambio en el uso de la tierra es una de las principales de estos efectos. Acá en la imagen es un mismo arroyo. Este es el arroyo Tacuarembó, visto desde un avión en la zona de sus nacientes. Y unos pocos kilómetros después, cuando ese arroyo atraviesa la ciudad de Tacuarembó, ven que ha sido totalmente canalizado. Se perdió todo ese ecosistema, se perdió la interacción con el monte que lo rodeaba. Esas características que tenían los ecosistemas, que les contaba hace un rato, de poder conectarse, poder ingresar otra variabilidad a otros organismos, lo rompimos. Este es el mismo sistema, el mismo río, como lo estamos modificando. La urbanización y la agricultura son los principales cambios en el uso de la tierra a nivel mundial y Uruguay no es la excepción. Otro de los puntos es, para el cual no sabemos cuáles son esos niveles de seguridad, no tenemos absolutamente ni idea porque es un fenómeno nuevo, son las sustancias nuevas que hay en el ambiente. En particular, el plástico. El plástico también surge en los años 50 de forma comercial, si existía antes con usos industriales. Pero a partir de los años 50 se empieza a comercializar y todos empezamos a consumir plástico. Y estamos entonces en una situación en la cual se estima que hay más de 100.000 sustancias nuevas que están ingresando al ambiente, para el cual no sabemos qué tipos de efectos se pueden llegar a tener. No sabemos, para la mayoría de ellas, qué efectos solas generan esas sustancias, mucho menos cuando entran en contacto con otras y con los organismos o con nosotros mismos. Esas sustancias, entonces, se están liberando al ambiente por cuestiones. Muchas de ellas, como les decía, son plásticos. Cada vez que lavamos la ropa, la ropa ahora tiene un componente de plástico enorme. Cada vez que tiramos la cisterna en el baño, estamos eliminando, además del agua, los residuos de medicamentos que consumimos. Muchos de esos tienen efectos hormonales sobre organismos y sobre nosotros mismos, que después vamos a tomar esa agua, aunque la potabilicemos. Hay sustancias que no se pueden eliminar. Se estima, entonces, que en unos pocos años, en 2050, va a haber más cantidad de plástico que de peces en los océanos. Más masa de plástico que de peces. Los peces están bajando por sobrepesca y por contaminación, y el plástico está subiendo. Y ya, en estos últimos poquitos años, se está encontrando microplástico, que son partículas de plástico menores a 5 milímetros, muy chiquititas, en el agua potable de la canilla y del agua amotellada. En la cerveza. Y en los alimentos que hacemos con esa agua. En muchos países. Estos son fenómenos globales. Y están generando tanta preocupación que, de forma interesante, están haciendo reaccionar a la industria. Por ejemplo, en la pasta de dientes, esas micropartículas que también usamos en las cremitas exfoliantes y demás, es plástico, es microplástico, que la industria farmacéutica y cosmética de Europa resolvió por motu proprio, que viene de la presión de los consumidores, eliminar en pocos años. Se planteó de acá, a 5 o 10 años, que no haya más micropartículas en los productos de higiene personal. Gran avance que viene a partir de esa presión de los consumidores, que no sabemos qué está pasando. Esa situación está generando entonces una reacción, y bueno, alguna gente está reaccionando a tiempo. Y algo que es fundamental tener en cuenta, es que los efectos del daño al medio ambiente no son iguales para todos. Así como la pobreza extrema y la riqueza extrema, ambas degradan el medio ambiente. Por un lado, la pobreza porque no tiene otra alternativa. Hay muchísima gente en el mundo que no tiene más remedio que usar el suelo hasta sus últimas consecuencias, hasta que ese suelo no dé más, o usar el agua que tiene y contaminarla porque no tiene saneamiento. No tiene más remedio, no tiene otras opciones. Eso por un lado. Por el otro tenemos la riqueza, el consumo, el ultraconsumo, generando entonces esa degradación y esa demanda de recursos de su lugar y del resto del planeta. Pero ¿quiénes sufren las consecuencias? Aquellos que no pueden elegir dónde vivir, que no pueden mudarse de vivir cerca de una fábrica, que no pueden mudarse de zonas inundables cada vez que hay inundaciones por lluvias extremas provocadas por el cambio climático, por ejemplo, que no pueden evitar las enfermedades que transporta el agua contaminada. Entonces hay una responsabilidad, además de con las generaciones futuras, con las generaciones presentes. Así que como siempre van a estar entonces los mismos grupos sufriendo más esto y dentro de las poblaciones vulnerables son las mujeres y los niños quienes más sufren entonces de la degradación del ambiente en el que viven. Y bueno, ¿qué pasa en Uruguay? En Uruguay, como casi todo, todo llega un poco tarde. A nivel mundial los temas ambientales, hace rato que están arriba de la mesa por distintas razones, en Uruguay es realmente novedoso. Tiene pocos años que el ambiente sea un tema de debate público, sea un tema que genera marchas, contramarchas, discusiones de distinto tipo. ¿Por qué? Porque nuestro país cambió mucho en pocos años, en muchos temas. Y el ambiente es uno de ellos. También hemos transformado nuestro territorio. En unos 15 años se intensificó lo que es la matriz productiva, decimos. El uso de la tierra. Hay una interfisificación agrícola. Acá vemos en el fondo plantaciones de soja. Y un avance del complejo forostal. Las grandes empresas, las grandes pasteras. Eso ha cambiado un poco lo que es el paisaje de nuestro país. Salimos, ya no somos más los productores de ganado como única fuente de ingreso. Esa es una imagen que sigue siendo la de la izquierda. Parte de nuestro paisaje. Pero cada vez es más frecuente un paisaje agrícola intensivo. que llegó entonces en los últimos, más o menos en los últimos 15 años. Y que tiene consecuencias prácticamente inmediatas, entre otras cosas, sobre la calidad del agua dulce. La calidad del agua superficial en nuestro país. Estamos hablando de lagos, ríos, arroyos y lagunas. Estas son imágenes del efecto. Entonces, que está muy claramente demostrado el efecto entre la intensificación agrícola y qué es lo que pasa en nuestros ecosistemas. Si de vuelta hemos quebrado esa capacidad de regulación que tenían los sistemas naturales. Esta es una imagen, una fotografía aérea de la Laguna del Sauce, que es la fuente de agua del departamento de Maldonado. Esto fue hace unos años. Ese color verde que ocupa toda la laguna. Estamos hablando de una laguna que tiene 15 kilómetros de largo y otro tanto de ancho, si son tres lagunas conectadas. Todo ese manchón gigantesco verde, lo que se llama un bloom o una floración, es el término técnico, que es un crecimiento desmesurado de microorganismos que hacen fotosíntesis. Por eso el color verde. Las famosas xenobacterias que generaron el oxígeno, y siguen generando el oxígeno a nuestra atmósfera, pero de especies potencialmente tóxicas. Hasta ahora esto ocurre y ocurre y se va. Sí, son dinámicos estos sucesos, pero cada vez son más frecuentes. Y cada vez eso demanda una reacción más fuerte de los sistemas potabilizadores. Tienen que hacer mucho más esfuerzo para que el agua que tomamos sea aceptable, sea potable. Porque el agua en la naturaleza está cada vez más deteriorada. Seguimos pudiendo tomar agua, que en otros países ya no. Y eso nos lleva a esa situación. El agua en el Uruguay. Es uno de los temas ambientales que está en el tapete en los últimos años. Sobre todo, esto fue en el 2013, cuando la mayoría somos de Montevideo, cuando recordarán que el agua empezó a salir marrón y con olor feo por semanas. ¿Por qué? Ocurrió una de estas floraciones de este tipo de organismos y superó la capacidad de la OCE de tratar el agua. No fue una especie tóxica, por suerte. Tuvimos mucha suerte. El agua fue intomable, pero no hacía mal a la salud. Eso puso el tema del agua arriba de la mesa. Por primera vez en Uruguay, fuera del mundo científico, todo el mundo empezó a hablar del agua y generó una cosa muy loca, que es que pasamos de pensar que el agua nos sobraba y que era un montón, que todos éramos orgullosos de la cantidad de agua que había en nuestro país, a que ahora todo el que puede no toma agua de la canilla y toma agua embotellada. Eso es impresionante como en poquísimos años se cambió una costumbre, un hábito, basado en una creencia que se instaló y que ni antes teníamos tanta agua y era tan buena, ni ahora es tan mala. Pero este paradigma cambió. Y lo más loco del agua embotellada es que para producir la botella de agua se consume cuatro veces más agua dulce de la que está dentro de la botella, además de petróleo, además de energía, además de toda la basura que generamos con cada botellita, que eso va al ambiente y contamina el agua. Entonces, una respuesta a un miedo que se generó, lo que hacemos es potenciar ese problema, por ese cambio que tuvimos ante ese cambio de percepción. Y además, la seguridad sanitaria, la mayoría de las aguas embotelladas son agua de canilla, que las empresas embotellan. Le ponen burbujas y es la misma agua, la mayoría, no todas. Pero no podemos estar seguros que lo que contaminaba la superficie no va a estar en las aguas más profundas. ¿Pueden ser un poquito mejor? Pueden, pero capaz que no. O sea, tampoco tenemos esa certeza. Entonces, hay toda una creencia que muy rápidamente se instaló y que genera un empeoramiento del problema. Entonces, ahora, cositas brevemente técnicas, pero vamos a tratar de que sea lo más comprensible posible. Hay una idea que predomina en los ámbitos de gestión o nuestra forma de entender las cosas y es que, por ejemplo, con el tema del agua dulce, que los ecosistemas empiezan bien, son bonitos, el agua es transparente, hay aves, hay peces. Entonces, bueno, se van agregando esos nutrientes, por ejemplo, los fertilizantes, por ejemplo, las aguas que no son tratadas, las aguas domésticas, y ese ecosistema empieza a deteriorarse de a poquito hasta que termine esa situación. Entonces, si eso fuese así, simplemente bajando la fuente de contaminación vamos a ir retrocediendo esos caminos y va a estar todo bien. Es un poco esa idea. Eso a veces funciona, pero en realidad la mayoría de los ecosistemas no funcionan así. ¿Qué quiere decir? En las condiciones extremas sí pasa eso. Si tenés un lugar muy preservado, el agua va a estar buena. Si tenés un lugar con muchísima contaminación, el sistema va a estar turbio y con estos problemas que hablábamos. Pero en toda una situación intermedia es probable que estén las dos situaciones. Que esa agua pase de una forma a la otra. Que esté intercalándose o cambiando entre esos estados alternativos, es como se llama. ¿Y eso por qué pasa? Porque hay una serie de procesos que generan que cada sistema se mantenga como está y que entonces pueda volver a la situación anterior, lo que se llama la resiliencia de ese ecosistema. La capacidad de volver a su estado previo, aunque se haya modificado un poquito. Y esos mecanismos que dan resiliencia, no los voy a mencionar, pero ocurren tanto en ese estado conservado de aguas transparentes, hay un montón de procesos físicos, químicos y biológicos que lo mantienen. Así que dicen, bueno, si se perturba un poco, capaz que responde ese ecosistema, pero va a volver y va a seguir siendo claro, transparente y demás. Hasta que en un momento se quiebra, pero va a aguantar. ¿Por qué? Porque tiene todo ese conjunto de características que lo mantienen así. El estado de agua turbia también tiene una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que lo mantienen. Entonces es muy difícil que aunque bajemos esa contaminación, simplemente volvamos al estado anterior. No importa el detalle de los procesos, simplemente a modo de ejemplo. Y sobre esto tenemos el cambio climático, que también la evidencia actual demuestra o sostiene bastante claramente que el cambio climático va a empeorar ese último estado, la probabilidad de quedarse en ese estado turbio. Entonces es muy difícil volver para atrás, porque sumamos nuestros procesos de contaminación con el cambio climático actual. Y bueno, esto me lleva, quiero presentarles, les decía más temprano, a uno de mis maestros, el profesor Brian Moss, que falleció recientemente. Este fue mi profesor de la maestría. Y él, además de ser científico, era músico y era poeta. Y su última obra es este libro que se llama Ecología de la Liberación. Reconciliando las culturas humanas y naturales. Y él planteaba que si queremos realmente resolver los problemas ambientales y sociales, necesitamos entender cómo funciona todo ese conjunto. Necesitamos comprendernos, no solo podemos comprender cómo funciona la naturaleza o solo comprender cómo funciona la sociedad, sino cómo estamos juntos en esto. Cómo reconciliar esas distintas formas de entender estos fenómenos, que son muy complejos y que necesitan esa ida y vuelta. Entonces, en este libro, que es realmente precioso, él plantea distintas ideas. Una de ellas hace el paralelismo entre ese funcionamiento que les decía de los lagos y los ecosistemas en general con la sociedad. Entonces dice, bueno, tenemos una sociedad sustentable, hipotética, o en algunos lados existe o en algunos momentos ha existido, y nuestra sociedad actual occidental, tecnológica, moderna, que está en esta parte de abajo y que es el equivalente a ese estado de agua turbia en los lagos. ¿Por qué? Porque ¿cómo llegamos acá? Entre otras cosas, extrayendo recursos naturales, cada vez usando más de los recursos naturales. Por eso estamos en ese estado. Y él plantea, entonces, que si esto funciona como los ecosistemas, es probable que las dos cosas puedan ocurrir potencialmente ante las mismas situaciones. Y es probable, entonces, que haya fuerzas que los mantienen. Así como los ecosistemas, cada estado es mantenido porque existían esos procesos físicos, químicos y biológicos, capaz que acá también hay fuerzas que hacen que sea muy estable esa sociedad tecnológica contaminante y sea muy difícil pasar a esa sociedad sustentable alternativa. Entonces, nos tiene. Este es en resumen lo que pasa hoy, ¿no? La naturaleza subsidiando el sistema socioeconómico y nosotros devolviéndole poco a la naturaleza. Pero de esos estabilizadores que planteaba esa sociedad tecnológica, moderna, contaminante, en esta lista de esas fuerzas que hacen que sea muy difícil salir de este estado en el que vivimos hoy. Varios de ellos tienen que ver con lo que estamos discutiendo hoy. ¿Sí? Como ven, me planteaba el consumo, las ventas, los mecanismos que existen para vender más, la obsolescencia programada, la moda, la moda rápida, los modelos nuevos, la competencia para aumentar las ventas, como fuerzas que estabilizan ese estado indeseable desde el punto de vista ambiental y social. Entre otros, ¿no? Como vemos, pensar la agricultura de forma eficiente a corto plazo, ignorando cómo funcionan los ecosistemas y negando esos mecanismos que hacían que el sistema fuese regulado. Por eso la agricultura necesita mantenimiento, no se regula sola. Tenemos que siempre estar metiendo, regándola, metiendo fertilizantes, metiendo pesticidas. ¿Por qué? Porque no logramos que se autorregule como los ecosistemas naturales. Ese tipo de cosas, Brian lo planteaba como, bueno, estos son fuerzas que estabilizan ese estado y hacen que sea muy difícil salir. Entonces plantea, bueno, el camino a la sustentabilidad, entre otras cosas, pasa por esto de acá, ¿no? Tratar de lograr ir hacia esa flecha, disminuir el uso de los recursos, hacer usos más eficientes de los recursos naturales, los recursos humanos también, aumentar el reciclaje, ¿sí? Son todas fuerzas que nos ayudarían a ir hacia esa sociedad un poco más sustentable. Entonces, en ese futuro sustentable, hipotético, el sistema económico no sería la fuerza motora de todo, sino que el sistema económico estaría supeditado a lo que queremos como sociedad. No sería lo principal, sino simplemente una herramienta para lograr el bienestar de la sociedad. Y el bienestar de la sociedad está inmerso en lo que pase en la tierra. Nosotros somos una parte, ¿sí? Esto un poco pensando en las cosmovisiones que planteaba Facundo hoy temprano. Somos una parte de la naturaleza. Nos ubiquemos donde nos ubiquemos. Pero no estamos fuera. No podemos seguir extrayendo para siempre porque el planeta es finito. Entonces, eso genera distintos desafíos que son realmente enormes. O sea, lograr ese compromiso entre nuestro potencial destructivo que tiene esta sociedad y que está instalado y la necesidad de generar medidas que realmente nos permitan preservar lo que queda de naturaleza y de esos procesos y esos servicios y mejorar, restaurar. Tenemos que devolver un poco de la capacidad que tiene la naturaleza de generar todo ese bienestar del que nosotros dependemos. Y simultáneamente hacer eso permitiendo que la sociedad viva cada vez mejor. O sea, lograr el bienestar real de la población. De todos por igual. Entonces, es un desafío realmente importante. Entonces, ¿cómo entra la publicidad? Y acá, ¿puede ser la publicidad una herramienta de cambio o no? Como veíamos ahora, el grueso de la publicidad capaz que no es una herramienta del cambio hacia la sustentabilidad. Pero puede serlo. Como vimos un poco también en la presentación de Magali, la publicidad genera, construye valores. Genera cambios de actitud y luego genera valores. Como contra el racismo, contra la discriminación, empoderando a las mujeres. Bueno, hay un potencial ahí. Pero bueno, hay que ser muy crítico. Hay publicidades que realmente son muy efectistas, pero que realmente, a pesar de que están basadas y tienen una muy buena intención, uno ve esto y es como muy difícil realmente vincularse y creer que algo, o sea, es demasiado irreal. Y el ser tan irreal logra que no hagamos nada, nada cambia, porque realmente no nos toca esto. Entonces, bueno, tiene que haber una sinergia entre lo que sabemos científicamente y lo que decimos, lo que salimos a comunicar, para lograr convencer y lograr cambiar. Entonces, hay otras publicidades. Acá viene, a modo de ejemplo, si pueden pasar el video, por favor. Entonces, acay, vamos a sebenar. Pues… Bueno, por favor. Esta parte desde hace Ve detrás, ve definiros del香港. Ve detrás, ve ve... Ve detrásnico… Ve detrás se va… Ve detrás, ve ver, ve... ¡Gracias! ¡Gracias! Esta publicidad, totalmente contrastante con la anterior, es fuertísima. Puede generar cosas muy opuestas. Puede generar que uno es tan fuerte en esas imágenes de los orangutanes muertos, la selva quemada, que uno se aísle. No quiero saber nada de esto y sigo con mi vida como si nada. O puede hacer que mucha gente realmente tome acción y reaccione. Lo que me parece que está muy buena es que esta publicidad pone la fuerza en el consumidor. Bueno, es el consumidor el que tiene que cambiar y exigir un cambio. No le pega solo a una marca en particular. En realidad nos está confrontando como consumidores. ¿Qué es lo que consumimos y los efectos que eso tiene sobre otras personas en el mundo o sobre el ambiente en general? Entonces, bueno, eso genera... En el mundo de la publicidad hay mucho de esto. Yo, como les contaba, recién en los últimos días entré a empaparme un poquito más. ¿Sí? Y bueno, hay mucha publicidad que es el conocido greenwashing, ¿no? O sea, una apariencia. No hay realmente un afán de cambio profundo sin una apariencia. No hay un respeto genuino hacia el consumidor. Pero los consumidores son cada vez más críticos. Somos. El público es cada vez más crítico, cada vez sabemos más. Cada vez hay más pedido de cosas diferentes. Hay una sensibilidad distinta. En distintos temas, ¿sí? Desde los temas de justicia social, de empoderamiento de las mujeres, de valoración del ambiente. Hay una sensibilidad nueva que está instalada y que exige otras cosas. Entonces hay que estar también, todos tenemos que estar a la altura de este desafío planetario que nos interpela a todos, ¿no? A todos los que estamos compartiendo esta nave. Entonces, con esta frase de mi maestro quiero cerrar, ¿sí? Y bueno, en esto, como decía, estamos todos y claramente desde la ciencia necesitamos aprender muchísimo de cómo comunicar, cómo llegar, cómo tocar la emotividad de las personas. Y no ser una generación de cifras frías sin realmente tocar la emoción. Porque es la emoción la que logra que uno cambie, que uno fuerza a pensar las cosas, replantearse uno cómo vive o sus acciones y cómo se ubica con los demás. Y bueno, entonces tenemos mucho para ayudarnos mutuamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Lo de hoy, si alguno quiere realizar alguna pregunta puede levantar la mano. Con mucho gusto le acerco al micrófono. Igual se escucha, creo que el ambiente está para que se haga. Por acá. Perfecto. Esperá, espera. Hoy cuando hablabas de los nueve procesos y mostrabas el gráfico y hablabas de cuatro, en los que ya pasamos el punto de no retorno. ¿Cuáles son esos cuatro? Eso son cambio climático, pérdida de biodiversidad, la tasa de extinción de especies es cien veces o mil veces, según como se calcule, más rápida que la pérdida natural de especies. Y los cambios en lo que se llaman los ciclos geoquímicos, que es la cantidad de nitrógeno y de fósforo que hay en la vuelta. Esas son sustancias que normalmente están en poca cantidad y el nitrógeno está en el aire. Ese es el sustento, el reservorio. Y ahora lo hemos logrado generar industrialmente y lo estamos agregando mediante los fertilizantes. Es el cambio. El fósforo lo mismo. El fósforo naturalmente está en rocas. Hay muy pocos lugares en el mundo que tienen yacimientos de fósforo. Y ahora lo estamos generando, sacando de ahí y distribuyendo como fertilizantes. Eso y los cambios que eso genera es lo que ya nos pasamos. Cambio climático, biodiversidad que perdemos y esos ciclos. Y el cambio en el uso de la tierra, según como se estime, también estamos ahí. Casi, ahora se propone pensar el porcentaje de selva o de bosques que se han perdido. Respecto a 1950, que es como un poco ese punto cero. Mariana, muchas gracias. Estuvo buenísima. Quería saber un poco más de esa campaña que mostraste de Greenpeace, de Hable con Dav antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué pasó? ¿Si eso generó algo? ¿Si hubo alguna respuesta de Unilever en definitiva? Yo me pregunto lo mismo, en realidad. Y eso es algo que seguramente acá sepan contestar mucho más que yo. Yo no conocía esa publicidad y de hecho fueron las Fernandas, por eso decía que son coautoras de esta presentación, que me presentaron esa publicidad, entre otras. Y esa me pareció particularmente fuerte porque todo lo que presenta es real. O sea, los datos de deforestación y por la generación de esta palmera y el aceite que genera para la industria cosmética. O sea, es una de las marcas, ¿no? Pero es toda la industria cosmética. Y que el orangután está en peligro de extinción. Todo eso es real. Entonces, y me pareció tan fuerte, ¿no? Son imágenes que realmente sacuden. Pero no sé qué pasó. Esa es la cosa, ¿no? Ver qué generan estas campañas. Yo creo que han generado cambios. De repente, no sé si alguna de las chicas lo sabe, pero me parece que sí. Esto que comentaba antes, ¿no? Las empresas farmacéuticas y cosméticas de Europa diciendo que no van a usar más plástico. Los esfoliantes, esas partículas. Porque la reacción del público cuando salió un artículo científico el año pasado diciendo que la cerveza en Inglaterra, casi todas las marcas tienen microplástico. Y eso entra en la corriente sanguínea y no se sabe qué puede pasar. Es tan nuevo que no sabemos, pero que bien no nos va a hacer. Eso seguro. Entonces, el pánico que eso generó, es decir, hasta la cerveza. Eso generó más pánico que el agua potable en Inglaterra. Entonces, ahí la industria tuvo que reaccionar. O sea, no se espera una ley, sino que se adelantaron y reaccionaron. O sea, que se puede. Gracias, Mariana. Siguiente pregunta al señor allá. Sí, acá, Mariana. Hola. Hola. ¿Cómo es el futuro inmediato y a mediano plazo de este recurso tan importante que tenemos en Uruguay, que es el acuífero guaraní? Y sumado a eso, ¿cuál es tu visión de la comercialización del agua a nivel internacional? Bueno, el acuífero guaraní, como sabés, es compartido con varios países. Es una reserva de agua inmensa. Difícil de explotar por la profundidad en la que él está en muchos casos. Y, bueno, es un tema estratégico, ¿no? que es una reserva de agua que es impresionante que está ahí y está siendo contaminado en algunos lados, en otros no, porque sí, son acuíferos realmente muy profundos. No es mi área, no estoy con lo último, lo mío es lo que está en superficie, es decir, los lagos y los ríos, pero como que está en la agenda, entrando a estar en la agenda ahora. Un poco como respuesta de esa contaminación de las aguas superficiales y que hay que pensar otras fuentes alternativas de agua. Lo que sería interesante es, en vez de seguir buscando qué otro lugar explotar y eventualmente contaminar, tratar de revertir la contaminación que tenemos hoy, no seguir en esa lógica. Y tu segunda pregunta sobre el agua embotellada, como decía, es uno de los problemas de los últimos años, ¿no? Una moda, hasta hace pocos años todo el mundo iba, ¿no? Uno salía a comer afuera y pedía agua de canilla y ahora no, ahora como que estuviera mal visto. En Uruguay y en otros lados más, ¿no? Son fenómenos realmente globales y es bien complicado por eso, ¿no? Por todos esos efectos que genera, además del costo económico. Estamos pensando, Uruguay es uno de los pocos países que tiene abastecimiento de agua potable en casi todos los hogares, prácticamente todos, es el único alimento que todo el mundo puede acceder abriendo la canilla y con un costo bajísimo. Y eso está cuestionado y en peligro y estamos dispuestos a gastar miles de dólares en agua embotellada, cuando la tenemos ahí, y en muchos casos es la misma agua. Es bien interesante el fenómeno. Gracias. A ti. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video